¡No! ¡Eso va a pegar, muchachos! ¡Eso va a pegar! ¡Woo! ¿Cómo están, bebés hermosos y hermosas, preciosos y preciosas? Muy bienvenidos sean ustedes a este programa. ¡Auch! Oigan, estoy muy contenta porque hay algo que yo siempre les había dicho que ¡Ay, es que yo me quiero hacer como que algo en el pelo! ¿Se acuerdan que les decía? ¡Ay, yo me quiero hacer algo en el pelo! Y bueno, igual a lo mejor va a ser algo mínimo, pero va a ser algo que siento que me va a gustar mucho. Y lo voy a hacer ya próximamente, bueno, no, no próximamente, como en dos semanas. Ya les enseñaré de qué estoy hablando. Ahorita véanme a mi pelo. Véanlo así. Me voy a hacer algo, van a ver. ¡Van a ver! Los voy a sorprender, no se crean, no es tanto, pero ya verán, ya verán. Pero bueno, chicos, ¿cómo están? Quiero que ya se empiecen a comunicar conmigo. Recuerden nuestras líneas, nuestras redes sociales. Mi Twitter es arroba leratia1, mi fanpage Ausha Leratia. Miren, ahí está apareciendo en pantallita para que ya te empiecen a comunicar conmigo. Pero, oigan, fíjense que ayer recibí un mensaje de Oscar. Ya ven que él me ve por Sky todas las noches, en el 144, a las 8 de la noche. Y me dijo, oye, Ale, ¿no modelaste el outfit? Y yo me quedé pensando, sí lo modelé. Lo que pasa es que no alcanzó a salir en Sky. O sea, el programa salió en vivo y luego ya ven que los lunes lo cortan hasta la media hora, entonces no alcanza a salir. Entonces, hoy no me voy a esperar hasta que otra cosa suceda porque luego no alcanza a salir en Sky. Bueno, hoy sí vamos a estar una hora. Pero por si las dudas, Oscarito, la modelada del outfit de hoy va dedicada para ti porque tú siempre estás, o sea, al pendientísimo del programa. Y eso me encanta que todo me preguntas, todo me dices y no te quedas con la duda de absolutamente nada. Y eso me gusta, que no se queden con las dudas de absolutamente nada. Así es que, chicos, ¿qué les parece si me ponen la música? Porque este cuerpecito ya está listo para modelar el outfit del día. ¡Suéltale, compadre! Y ella va de la... ¡Así! ¡Muérdese usted! ¡Muérdese usted! ¡Venga! ¡Ven! ¡Pónganmela! ¡No sean así! ¡Échale! ¡Échale! Ya, ya, porque el otro me subió el vestido. Ya, 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 muchachos, ya. Es poquito, poquito nada más. Pero bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos a ver cuál es nuestro lema del día de hoy? Vamos a verlo. Échale. La frase dice lo sin criticar. Veamos lo que somos. Porque muchas veces andamos criticando a los demás y ¿qué pasa? Que tenemos una colotota que nos pise. Entonces, no debemos de ser cosas así. Debemos de ser personas buenas, personas de bien, sin mirar a quién. Así debe de ser, chicos. Van a ver que si hacen esto, su vida va a ser más hermosa y más primorosa. Y hoy tenemos duelo de videos, chicos y chicas. ¿A quién tenemos en duelo de videos? Recuérdenme, por favor. Les presento el duelo de videos del día de hoy. Recuerda que tienes que usar el hashtag duelo de videos más el nombre de tu favorito. MC Davos. MC Davos, cejitas, gracias. Te quiero, gracias por acordarme. Vamos a ver MC Davos, venga. Está MC Davos que cómo me piden esa rola. Bueno, pues ahí está para ustedes. Si les gusta MC Davos, ya saben, hashtag MC Davos. Pero lo reta Remy Valenzuela con otro video muy pedido y esto es mi princesa. Señores y señores, duelo de videos. Ya saben, voten por su duelo favorito. Yeah, yeah, yeah. Y bueno, mis amores, ¿qué creen? Ya tenemos los tuiteros que se quedaron pendientes el día de ayer. La ronda número 3. Así es que sin más preámbulo, vamos a verlo. Tweet, 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 tuiteando. Ya quieren ponerse a bailar, ya quieren ponerse románticos. Precisamente vamos a ver esta rola a cargo de Dulce María y Julián Álvarez. Este tema titulado Lágrimas. Fíjense que ayer me puse a estoquear un poquito a Dulce María y checar todos los videos que había acerca de este video de Lágrimas, de las presentaciones que han tenido en vivo. Y bueno, ha tenido demasiada buena respuesta. Válgame la redundancia, demasiada buena. Es que sí soy yo de exagerada. Muy, muy buena respuesta por parte del público. Y la verdad a mí lo que más me gusta es que los fans no dejan de apoyarla. Ya ven que ellas tienen fans en Brasil, por allá. Y siempre apoyándole, diciéndole qué padres. Hicieron muy buen dueto. La gente le ha gustado muchísimo. Y bueno, pues por eso es uno de nuestros favoritos el día de hoy. Así es que, ¿qué les parece si vamos a ver a Dulce María y Julián Álvarez Lágrimas? Venga. Provócame. Oigan, van a pegar sus rolos, muchachos. Provócame. ¡Woohoo! Oigan, les cuento, chicos, que llegó a su sección favorita, el consultorio del amor. Y, Cristian, no me muevas el monitor que por ahí lo pusimos para leer las letritas. Ok, vamos al caso número uno. Y esto dice así. Esta personita que me escribe este caso, quiero mandar un saludo para todo Piedras Negras, porque este caso viene de Piedras Negras. Te mando un besito, corazón. Gracias por la confianza y por preguntarme. Bueno, yo lo que te voy a decir es esto. Muchas de las veces, uno, por ejemplo, tiene una persona muy cercana a nosotros, entonces empieza a notar que como que uno quiere y como que de repente eso lo hace de que tome su distancia, de que diga, no, bueno, yo nada más te puedo ver como un amigo, entonces como que marca un freno y es cuando nosotros como que nos destanteamos porque decimos, o sea, ¿quieres o no quieres? Yo creo que estuvo bien lo que tú estás haciendo, eso de alejarte un poquito, de cambiar un poquito tu táctica, porque obviamente tú no viste ninguna respuesta de su parte, entonces tú dices, a ver, o sea, las cosas solo no son. Entonces, ahora que él se dé cuenta de tu distancia, que te está preguntando que qué tienes, ahí es momento de que tú le digas cuáles son las cosas, cuál es la verdad detrás de, porque él puede pensar de que, ay, a lo mejor se alejó porque ya no me quiere hablar o qué sé yo, yo creo que las cosas más claras, las cosas claras son las mejores y la verdad siempre debe de estar adelante, entonces tú es momento de que le digas, ¿sabes qué? Yo he notado esta situación contigo, entonces yo la verdad no puedo estar con medias tintas, para mí es sí o no, estoy o no estoy, entonces yo quiero saber en qué postura estás tú, no hay bronca, si tú quieres que solo seamos amigos, yo puedo seguir siendo tu amigo, o sea, claro que tú en el fondo yo sé que quieres increíble con él, pero no, tampoco se lo digas así, o sea, tú dile, yo te puedo ver como un amigo y todo, o sea, a mí me gustaría intentarlo, pero no sé tú qué pienses, yo digo que te debes de arriesgar y debes de decir lo que sientes, porque el no ya lo tienes, ¿por qué no te arriesgas por el sí? Ya sin cambio él te dice, ¿sabes qué? Yo sí te puedo ver como un amigo nada más, pues ahí sí ya tomas tu propia decisión de alejarte por completo o de seguir viéndolo como amigo, no sé qué pienses, pero yo si fuera tú, yo sí me arriesgaría, ¿por qué? ¿por qué? ¿y si sí quiere? O sea, ¿por qué no te das la oportunidad de decírselo? Le está calando que no le hablas, por lo que veo, por lo que me estás diciendo, le está calando, eso es buena señal, eso quiere decir que a lo mejor se quiere contigo, puede ser. Vámonos con el caso número dos. El caso número dos dice, y él sí todo campante, subiendo fotos, saliendo aquí, saliendo allá, y no se trata de que, ay, él me la hace, yo también la voy a hacer, no, no se trata de eso, pero sí se trata de que tú salgas, que tú te diviertas porque estás súper chavita, estás en una edad súper padre que debes de disfrutar tu juventud, entonces tú tienes que hablar con tu novia y decirle, a ver, soy tu novia, más no tu esclava, yo tengo tantísimo derecho como tú de salir y divertirme, y si quieres papi, y si no quieres, pues damos por terminada la relación, tú no puedes permitir que este niño te esté diciendo qué hagas y qué no hagas, porque si esto es ahorita, no quiero que pensar qué va a ser el día de mañana, no permitas que maneje tu vida, cada quien es dueño de su vida y de sus actos, digo, que tus papás te digan que no salgas a veces o eso, voy de acuerdo, son tus padres y te cuidan, pero tu novio no tiene por qué prohibirte tener amigas o tener amigos, no tiene absolutamente nada de malo, que se amarre sus celitos y se los lleve para otro lado, hermosa. Vámonos con el caso número tres. Estudia y prepárate, porque la vida es muy bonita, pero la vida es bonita cuando uno se prepara, si tú te preparas, la vida se te va a hacer fácil y sencilla, ¿por qué? Porque tú ya estás listo para enfrentarla, en cambio, si ahorita te pones a trabajar bien chavito, o sea, mira, cuántos chavos hay que quieren estudiar y no pueden porque no tienen los recursos, tú que los tienes, aprovecha, los aprende. Ahorita debes de ser una esponjita y debes de absorber toda la información que tengas, todo lo que puedas aprender, cáptalo así. Ya el día de mañana vendrán tus obligaciones de mantener tu casa, mantener a tu esposa, qué sé yo, lo que vayas a hacer, tus actividades, pero disfruta ahorita que puedes estudiar. Estudia, esa es la opción que yo te doy y te lo digo de todo corazón, prepárate corazón. Vas a ver que el día de mañana vas a decir qué razón tenía Ale y me pichas una gordita, ¿ok? Vámonos con el siguiente y último caso. Ahí se me cayó. Mucho menos, pero sí soy una amiga que los puede escuchar y les puedo dar mi punto de vista. Obviamente, hermosa, con lo que me estás diciendo, los síntomas que tienes, obviamente ahí hay una infección, hay una infección que tienes que atender ya, porque si no la atiendes se puede hacer más grave el problema. Ahorita solamente es eso, al rato van a ser otras complicaciones. Yo lo que te recomiendo es que vayas inmediatamente a un ginecólogo para que te cheque, para que te haga análisis y para que te dé un tratamiento. No seas de las personas que ve la televisión y, ¡ay, la infección no sé qué! Y ponte la pomada de tal, milagrosa. No, ve con un ginecólogo que te recete y que cheque tu problema y que con esto, hermosa, te sirva de lección para que sepas que no porque vayas a una fiesta y conozcas al chavo más guapo de la fiesta y te tire la onda, ya te vayas con él. Recuerda, niñas, que nuestro cuerpo es único, tenemos que cuidarlo y tenemos que valorarlo. Si ustedes deciden ya tener relaciones, ok, háganlo, pero háganlo con precaución, háganlo con cuidado, protéjanse, pero si me preguntan a mí, yo les diría no lo hagan, no lo hagan tan jovencitas. Disfruten su juventud, disfruten su niñez, disfruten cada etapa de su vida porque no se quieran comer el mundo en un día, porque para todo hay etapas. No tengan relaciones. Si un chavo llega y les tira la onda, mándenlo por un tubo. Una persona que realmente quiere algo bien contigo, no te va a decir a la primera, oye, ¿nos vamos para allá al oscurito? Claro, muchos sí lo dicen para ver si casca, pero todo depende de uno que diga que sí. Pero bueno, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de tu problema que tienes y yo lo que te recomiendo es que, por favor, ahorita mismo saques tu cita con tu ginecólogo y te vayas y te cheques, por favor, porque estoy preocupada por ti, ¿ok? Si no, vuélveme a mandar otro inbox. Bueno, ahí lo tengo en Facebook porque fue donde me mandaste el caso. Yo te voy a pasar los datos de ginecólogos y tú ya escoges el que más te guste. Y quiero estar al pendiente de tu caso, por favor. Y bueno, pues estos fueron los casos del consultorio del amor por el día de hoy. Y señoras y señores, pues tenemos muchísimo más porque fíjense que les quiero platicar de los jóvenes de 10. Son jóvenes talentosos, jóvenes que tienen muchísimas ganas de sobresalir, de salir adelante y le echan ganas en diferentes etapas, en diferentes cosas de su vida porque ellos son de los que se apasionan en algo y hasta que no lo logran. Por eso yo les quiero presentar este pequeño resumen de estos jóvenes que son emprendedores y que son orgullosamente laguneros. Vamos a verlos. Oigan chicos, vámonos con unos saludos en Facebook, en Twitter, perdón. Vamos a empezar hoy con tuiteros. Daisy me manda una foto que va a salir mañana de Mateo. Dice, Ale, gracias por poner a tu novillo, Saúl el Jaguar. A mi novillo, ay, yo de tu novillo. Ya me los ando encandilando todos yo, ¿verdad? A tu novillo, a mi novillo, Oscar. Saúl el Jaguar, me pusiste de buenas. Te quiero hermosa, hermosa. En duelo de videos, voto por Rami Valenzuela y pon la del TIC de parte de Nade Camacho. Nade, te adoro, preciosa. Eres una hermosa. Uy, me equivoqué. Dice, hermosa, pasa mi foto de tu novillo, Oscar Daniel y yo. Claro que sí, hermosa. Mañana la estaré pasando. Ale, por favor, pasa la foto y mándale saludos a Miguel y dile que lo quiero muchísimo de parte de Paulina. Ale, hermosa, mándale un zapito para tu novio, Oscar Daniel y pon a tita la gatita o la del TIC, la del taxi y voto por MC Davo. O sea que ahorita van empatados MC Davo y Rami Valenzuela. Sigan votando, chicos, en duelo de video. Itzel dice, Ale, pasa mi foto del chavo que cumple años hoy. Felicítalo, pasa algo de Mario Bautista. Y, por favor, Ale, Itzel, hermosa, hoy va a salir Mario Bautista, pero la foto va a salir el día de mañana, mi vida. Recuerda que si quieres que salga la foto un día, tienes que mandarla un día antes para poder editarla. Pero, bueno, mañana la ponemos y, pues, muchas felicidades a tu amigo que no dice su nombre. Cumples, te quiero. Brandon se llama. ¡Brandon, muchas felicidades por tu cumpleaños, corazón! Ok, dice, Ale, ¿cómo le hago para salir en el consultorio? Pues solamente pon hashtag consultorio del amor más tu caso y sale al día siguiente de que lo mandes. ¡Hola, Ale! Claro que ya estoy siguiéndote en Facebook de parte de Rubio Arona. Muchísimas gracias. Recuerden que mi Facebook es AushAleArratia, solo da like a la página. ¡Hola, Ale! Ya tenía rato que no te escribía, te extraño mucho. Saludos a Esmeralda, la minion, que la quiero muchísimo. ¡Ay, hermosita, ya te extrañaba! Ale, que tengas excelente día y te quiero mucho de parte de Lisetita. Ale, saludos para mi esposo, Pedro Antonio, que está enamorado de ti y que si le puedes mandar saludos y un beso y dile que lo amo. Atentamente a su esposa, Adri. ¡Adri, eres una hermosa! Te mando un beso y un besote con todo mi respeto para tu marido, Pedro, que también se le quiere, ¿cómo no? Ale, ¡ay, el chulo! Me alegraste el día cuando dijiste, Julián. Mándanos saludos a todas las chulionas. Salma, las chulionas las amo. Son unas hermosas también. Lía, me manda su foto que dice, aquí tristeando. Lía, sí, te vi en la foto que estás así como triste. ¿Qué te pasa? Estás tan preciosa y no tienes por qué estar triste, hermosa. Vane me dice que saludos, mañana sale su foto. Dice, amiga, siempre estoy al pendiente. Yo lo sé, Manuelito, yo lo sé. Yo lo sé, que también siempre estás al pendiente. Dice, Ale, voto por Remy Valenzuela. Saludos para mis hijos de parte de Cruz Yadira. Van dos votos para Remy y uno para MC Davo. Ale, buenos días, pasa mi foto y ponme el video de mi persona favorita de Río Roma o de parte de Xochitl. Ale, te ves hermosa y mándale saludos para la familia a mi primo Brandon, a Giovanni Israel, a Brandon y para mi hermano. Claro que sí, hermosa. Hola, Ale, saludos para mi esposo y mi hijo contigo en la foto. Saludos para ti, saludos para mi bebé Kevin que estamos viendo tu programa. Rubí, ahora una mañana va a salir la foto para que estén pendientísimos. Ale, mándale saludos para mi sobrina Valentina, por favor. Ale, te ves hermosa y me encantan tus piernas. Ay, muchas gracias, Daniel, qué bonito. Si vieras que ahorita las traigo como muy raspadas o no sé, como que traigo así como que raspones. Es que todos lados me ando pegando yo. Ok, más saluditos por acá, déjenme checar. Bueno, es que algunos son repetidos. Ale, ya no pasan tu programa o a qué hora lo pasan de parte de Rafa. Yo creo que Rafa anda perdido, ahorita le contesto. Hola, Ale, gracias por tomarte el tiempo para tomarte las fotos. Espero que las pases, Michelle, mañana la ponemos. Ale, manda saludos, está chido tu programa de parte de Alejandro Aguilar. Muchísimas gracias. Oigan, tenemos un buen de saludos, ¿eh? Me están llegando muchísimos. Ale, saludos para mi papá que siempre te mira. En el ejido 20 de noviembre pon la canción de Invéntame de la Mera Vena. Ale, saludos a Esmeralda que ayer le cantaron. Los de la Casa de la Música en la Feria. Muchas felicidades. Ale, saludos a mi cuñada Eva Díaz de Gregorio E. García. Buen día, saludos y pasa mi foto de parte de Lupita. Gracias a todos los que están viendo su foto. Vamos a ver ahora a Marc Anthony. Y bueno, señoras y señores, no se vayan porque tenemos muchas sorpresas. ¿Qué bien a continuación? Ah, oigan, tuiteros. Primero tuiteros, vamos a ver a tuiteros. Ronda número uno del día de hoy. ¡Échale! Este programa. Oigan, dice, alemándole saludos para mi sobrina Carlita y saludos para mi hermana Coco que ya tengo cuatro, como cuatro semanas que no la veo. La amo y la extraño. Ay, no sé qué. Es que me choca el Face. Es que miren, se ponen mensajes que yo no pongo. Voto por Remy Valenzuela. Es que me desespera mucho mi celular ya. Ok, Ale pone el video de Invéntamela. Mera vena de parte de Carmen. Ahorita lo ponemos, chica hermosa. Ale, guapa. ¿Cómo andas? Aquí viendo tu programa. Ayer me perdí tu programa porque andaba limpiando y no tuve chanza, pero hoy sí te estoy viendo. Por favor, mándale saludos a mi cuñiz. Jessy Martínez y su esposo, sus dos niñas que los quiero muchísimo y también para mi esposo Rodríguez Escobedo, que lo amo muchísimo. Pasa mi foto y cómo le hago para el consultorio del amor. Hermosa, pues así solamente usas el hashtag consultorio del amor y pones tu caso. La foto sale mañana. Ale, ¿te ves hermosa? Pasa mi foto. Claro que sí, Melissa. Mañana sale, hermosa. Saludos para mi novio Gabriel que lo amo de parte de Jimena. Ale, que gane Valenzuela. La voto por Remy Valenzuela. Rubistas, preciosa. Mañana sale tu foto. Estás divina. Ale, buenos días. Excelente. Martes manda saludos. Y me dice que vende... ¿Qué? Vendes que no entendí muy bien, hermosa. Ale, quiero mandar saludos para mi bebé que ayer cumplió un año y tres meses. Lo amo demasiado. Me siento orgullosa de tener un angelito y me podrías poner la canción de MCAS. Antes de mentirte, podrías pasar mi foto. Claro, mañana sale la foto hermosísima. Muchos saludos tenemos, pero pollo tenemos que irnos a la siguiente. Rola, ahora sí, es Marc Anthony y esto es gozadera. Ahora. Dar un detito al gatito. El hijo de Nayeli Ceniceros que dice hermosa. Pasa la foto y pon el videotita a la gatita que le encanta a mi niño. Me encantó su carita, está hermoso. Mañana le voy a poner la foto. Alex Cruz, también sale tu foto mañana. Le manda saludos a Osmar Arellano y Seleni Arellano. De seguro ya me olvidaste. Manda saludos, te quiero. Nunca las voy a olvidar, loquillas. Pues ya saben que se les quiere. Hola, bonita. Mándales saludos para mi sobrina Estrella que el viernes cumple un año. Hay que empezar. ¡A mover! ¡A mover! ¡Oh, yeah! ¡Pero con la divina! ¡Pero qué creen! ¿Qué creen? ¡Vamos a unos videos saludos! Hola, amigos. Y me encuentro con una amiga muy bonita. Ella se llama. Hola. Hola, Liliana. ¿Y a quién le mandamos saludos acá? Yo ya hasta la retuiteé y me dicen, Ale, pues, ¿qué le haces a mi bebé? El bebé está llorando. Me acuerdo que la agarré y el niño... ¡Aaah! Y yo, señora, su niño está llorando. No importa, le tú agárralo. Me encantó, está precioso. Me encantó el niño, está hermoso. Oigan, es que ya me están encantando demasiado los niños. Ya se me hace que debo tener los propios. Porque siempre me enamoro de los ajenos, se los juro. Juan dice, Ale, gracias por pasar la foto en Aush. No tienes nada que agradecer, Juan. Gracias por compartir tú tus momentos tan importantes. Alejandro me envió una foto que mañana sale también María. Dice, mi sister y mi sobrina. Me mandó varias, de hecho, María Julio también. Dice, Montserrat también me mandó una foto. Dice, Ale, saludos para mi hermana Esme. Y mi sobrina, Jami. Y para mi amiga, Naila. Pasa la foto, por favor. Y bueno, chicos, les voy a contar qué sucedió saliendo de trabajar. Chequen lo que pasó. Amigos, son casi las tres de la mañana. Pale a la boca cebolla. Es que estaba comiendo hot dogs. Ok, dice, Ale, mándale saludos para mi hermana Esme y mi sobrina, Jami. Y saludos para mi amiga, Naila. Pasa mi foto, por favor. Ale, mandé dos fotos y no han salido. Pero, Anahí, dame chanza, todavía no termino de pasar las fotos, Anahí. Tranquil, Anahí. Ahorita sale. Ale, mándale saludos para mi esposa. Bueno, las que mandaste hoy salen hasta mañana. Pero si mandaste ayer, ahorita van a salir. Ale, mándale saludos a mi esposa y a mi hija, Elida Castillo y Leslie. Una para que todos los días te ven y nunca nos perdemos tus programas. Luis, un beso para tus hijas hermosas y tu esposa. Ale, buenos días. Aquí, apenas despertando. Jeje, mándale saludos para mi esposa, Ana Karina Martínez Reyes de San Pedro. Saludos a todo mi gente bonita de San Pedro, tan hermosos. Ale, dile al pollo que me mande un beso y regaña a tu novillo, Oscar, que no deja de cambiar, no deja cambiarlo de ropa. Mi amor, tienes que cambiarte, chiquito, para que te veas más guapo y tu mamá te tome fotos y videos y demás. Vámonos a la siguiente ronda de tuiteros. Vámonos. Tweet, 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 tweet. ¡Vámonos! Y también, mi sister. Ale, guapísima, tú siempre. Salúdame al pollo, me encanta que salga y cuando te das la vuelta para acá en la feria, pero de Matamoros. Ándale, no seas malita. Eugenia, pues diles que me inviten a los patrocinadores, claro que sí. César Rodríguez, Ale, bonito día y pasa mi foto. Por favor, saludos para los tremendos. ¿Ok? Ale, muy bonito día. Gracias por el saludo. Soy Verónica, la que acabas de pasar. Oye, tu programa lo pasan por Skype. ¿Qué pasó cuando está otra vez en la feria? Bueno, voy a estar el fin de semana nuevamente y el programa en Skype sale a las 8 de la noche por el canal 144 para que lo chequen, hermosa. Ale, saludos a mi hermana Vivi Ceniceros y mi mamá Irma Alonso. Ale, buen día, hermosa. Mándale saludos para mi mamá que está cumpliendo años. Ayer canta en las mañanitas. Se llama Ale Angelina de parte de Lázaro. Mándale besos. Muchachos, me regalan las mañanitas para la señora rapidísimamente con todo nuestro amor. Happy birthday. Happy birthday to you. Para todos los que están cumpliendo años, estas son las mañanitas. Recita la gatita. Hey, 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 hey. ¡Échale! Se las robo, gatita. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Muchas felicidades y nos vamos con el duelo ganador. Tenemos a MC Davo contra Revy Valenzuela. Y el ganador el día de hoy por cuatro votos más es... MC Davo. Y con esto nos despedimos de Piedras Negras y Eskai. Regreso con más aquí. Sí, una vez.